Un canto que baila la tía, baila la tía, un bolillo, ¿Dónde lo ría? Sí, como yo te puedo escuchar, todo el día, ¿Cuánto hay? ¿Tulía no sabe? ¿Cómo se va a caer? ¿Tulía no sabe? Va, va, chalabá. No, 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 no. Un buen chadabro, ¿no? ¿Quién es el pecado del viejo? ¿Vos部分? ¿Eso es el pecado, aquello? ¿Van? No, 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 no